Se ha enamorado de un hombre que a ella la hizo feliz Le dio un camino de rosas y se ha convertido en gris El tiempo ya iba pasando, de noche lo oía venir Lloraba en silencio su pena, cansaba de tanto sufrir Ahí se va, cuando quiere vuelve ya cansado de amar Con otras mujeres de otro lugar Mujeres de la noche luego no le dan nada Ahí se va, cuando quiere vuelve ya cansado de amar Con otras mujeres de otro lugar Mujeres de la noche luego no le dan nada Siempre que llega borracho Su misa se echa a dormir Sus ojos se van apagando No tiene ilusión de vivir Recordando aquel pasado, carita que quiero sentir Él dice que está muy cansado, no quiere saber la de ti Ahí se va, cuando quiere vuelve ya cansado de amar Con otras mujeres de otro lugar Con otras mujeres de otro lugar Mujeres de la noche luego no le dan nada Ahí se va, cuando quiere vuelve ya cansado de amar Con otras mujeres de otro lugar Con otras mujeres de otro lugar Mujeres de la noche luego no le dan nada Ahí se va, cuando quiere vuelve ya cansado de amar Con otras mujeres de otro lugar Con otras mujeres de otro lugar Mujeres de la noche luego no le dan nada Mujeres de la noche luego no le dan nada